¡Alegría de ella! ¡Hala, bailando rumba con Antonio! ¡Vámonos, que se va contigo! Y luego colaboraciones de ella, con Antonio, José y otros artistas. ¡Vámonos! Oh, no se revisen a puro, oh, por eso yo digo, digo... ¡Vay, bye, bye! ¡Ey! ¡Alegas! Por eso yo digo, digo... ¡Ey! ¡Vay, bye, bye! ¡Por eso yo digo, digo... ¡Vay, bye, bye! ¡Hala! Por eso yo digo, digo... ¡Vay, bye, bye! ¡Aleguida, Antonio! ¡Vámonos, ey! ¡Esa guitarra, vámonos! ¡Evet! ¡Aquí está!